Amiguito, que Dios te tenga en la gloria Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer si hoy Por algún tiempo sufrirás, ya lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca lo pilles, nunca lo engañes Nunca le faltes, nunca le vayas su amor Para que nunca te abandones Debes te dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como Dios Amiguitos Amiguitos ¡Cuántos recuerdos! Amiguitos Había un espejo manchado Con amarillo del tiempo Y unas cortinas chillonas Del más barato que tona Y una bombilla desnuda Y una bombilla desnuda En un techo desconchado Y un cartel despensigado Que chirreaba lastimoso Lentamente presuroso Según fuera nuestro gozo Y sobre una mesa coja Unos libros apiñados Que quedaban olvidados Hasta bien entrado en curso Y en un lugar preferente Desde aquel portarretrato Estabas tú Estabas tú todo el rato Con tu flequillo en la frente Sonriendo con recato Como quien dice presente ¿Qué edad teníamos entonces? Porque ya lo hemos cambiado Afuera pasaba el tiempo Y si llovía hacia viento No tenía así gran cuidado Pues vivíamos el momento De aquel secreto momento Para amar y ser amado Vivirás por siempre Pero sin hacerte Como tú decías Dame, 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 dame Hey, 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 yo, hey ¡Aquí todo! ¡Aquí todo! Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Que volver a comenzar Que volver a comenzar Yo ya no puedo volver Otra vez contigo más Ay, te dejé ya de querer Te dejé ya de querer Y hoy vengo a decir adiós Y hoy vengo a decirte adiós No me pidas más poder No lo hagas por favor Y hoy vengo a decirte adiós Amor, adiós Vengo a decirte que me olvides Para siempre Adiós, adiós Que seas feliz Vengo a decirte que me olvides Que me olvides para siempre Que no vuelvas a pedirme Que regrese ya contigo Y otra vez vengo a decirte Que me olvides para siempre Adiós ¡Dale, mañana! Música Te quiero tanto amor Gracias por ver el video